lo súbanlo porque aquí está el cumpleañero Carlos García Nueva cumpleaños señores hoy está conectado el Ché desde Argentina cuántas horas de diferencia pero queremos Carlos externantes nuestros afectos nuestra estima que el Señor prospere todo tu andar que te regale hermosos días llenos de su gracia su gloria y a ti a tu familia los proteja y los cuide siempre que gusto muchas gracias 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 teníamos como habíamos ensayado teníamos ensayando esta entrada no nos salió pero nada eso es parte de las cosas pero queremos que tú sepas Carlos que vamos a dejar de ensayar mejor dejemos de ensayar para que si hubiese improvisado sale mejor exactamente bueno lo de Maradora nos salió muy bien ayer y fue sin ensayo entonces creo que tenemos que hacer así queremos que Carlos que desde aquí abrazarte desearte todo lo mejor para este año que hoy cumples que 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 tienes una familia preciosa que has tenido la oportunidad de compartir con todos los que te seguimos a través de las redes sociales mucha salud que el Señor continúe bendiciendo tu vida y que sobre todo podamos seguir compartiendo momentos como este y que el 2021 sea un año donde podamos quién sabe si tenerte aquí en República Dominicana ay sí compartiendo también con nosotros eso nos encantaría gracias gracias y de verdad Carlos quiere venir aquí o prefiere quedarse yo creo que debo ser el único que nunca se quiso ir y que quiere volver o sea yo estoy acá por muy contento evidentemente estoy acá obligado ahora aprovecho y lo digo no mentira pero me vine por situación familiar mi esposa es de acá mi hijo es de acá entonces yo creo no sé si todos los dominicanos somos iguales pero yo extraño desde el último día que desde el primer día que vine y todos los días uno vive extrañando me ha tocado que cuando vuelvo está la nostalgia de que no fue lo mismo que uno dejó entonces a medida que van pasando los años ya no están los amigos ya todo el mundo se ha mudado la gente ha crecido entonces como que por ahí uno extraña lo que dejó por ejemplo en mi caso hace casi 13 años creo que aquí en República Dominicana hay una comunidad de argentinos bastante grande o sea que si decides regresar ya puedo convencer a mi esposa entonces que va a encontrar porque una de las cosas es que no va a encontrar sus productos argentinos el mate la carne argentina el dulce de leche todas esas cosas que son muy típicas de acá y si hay una buena comunidad allá entonces indica que seguramente los productos están yo conozco a parte de empresarios que pertenecen a empresas importantes aquí que son argentinos y lo escucho siempre con eso que el mate y parece que ellos traen sus sus insumos o sea que vamos a ver si convencemos a la doña ¿qué sabe? sí no está la idea pero la verdad que muy feliz de estar acá también porque he logrado muchísimas cosas tanto en estudio bueno formar una familia que no es cosa menor y fuera del relajo Argentina también es un país muy receptivo que no te trata por lo menos yo tenía la idea uno escucha antes de venir que Argentina es discriminar que discrimina y todo ese tema que se creen superior y la verdad que nada que ver me he sentido como uno más y eso también hay que decirlo y ser agradecido es mi segunda patria tengo ya la doble nacionalidad así que soy mitad dominicano mitad che y seguramente cuando esté allá después voy a querer venir para acá es así ya sí es verdad el hombre che ya no hay vuelta atrás así es ya puedo votar ya o sea cumplí mis 18 años y ya tengo la doble nacionalidad así que ya puedo votar aquí y puedo votar allá pero cumplíte los 18 años cuando Carlos y hoy hoy día el niño Jesús ayer ayer cumplía 16 pero pero me puse en oración y yo sé que uno no puede mentir entonces yo dije no tengo que ponerme los dos años que corresponde miren y hablando de que no se puede mentir hoy en este programa nadie va a mentir tenemos un convite preparado tenemos unas cuantas preguntas preparadas nuestra querida líder ahí armó una dinámica bueno las dinámicas Juan las dinámicas de los primos de los tíos de del karaoke y de todo y vamos a ver si Juan canta de la vuelta para la vuelta no sé cómo sería la canción Laura que vaya abriendo su cámara por ahí porque en esta primera pausa que vamos a hacer cuando regresemos se armó este convite navideño y vamos a estar hablando de esas anécdotas de preguntas bien chulas que ustedes van a respondernos aquí en Contraportada Radio como aquí tenemos a Juan Pumarol tenemos a Carlos García Nova tenemos a Laura Peña Izquierdo abran sus micrófonos abran sus cámaras ahora sí estamos listos y preparados nosotros para esta dinámica ¿dónde está Laura? ¿dónde está Laura? yo le estoy mandando a los que me están llamando el link del programa para que se den cuenta que estoy celebrando con ustedes porque van a tumbar la transmisión para que no te tumben Laura bienvenida la verdad es que buenos días ustedes son el primer grupo ¿verdad? de nuestros colaboradores pero queríamos agradecerles y tener algo tener un 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 tiempito con ustedes para agradecerles todo este este año sus esfuerzos sus aportes sabemos que ha sido también un año retador para todos ustedes y sus familias y esto es una oportunidad de juntarlos a muchos que de pronto no se juntan y ni se conocen vamos a presentarlo Kelvin así es mira Juan te presento a Laura Laura te presento a Juan Carlos te presento a Juan Carlos te presento a Laura esto es como un cruce esto es como el uno de los puntos de los libros esos de 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 crucigramas y ese tipo de cosas bueno nosotros estamos muy contentos porque hoy queremos celebrar esta esta Navidad y queremos celebrarlo con nuestros colaboradores y ya le dimos una pequeña tanda a a Juan y a Carlos Laura Laura te falta solamente decirte antes de que empecemos con nuestra trivia que tenemos trivia vamos a empezar vamos a empezar Kelvin primero con eh algunas algunas preguntitas la primera preguntita ay 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 qué significa la Navidad para ti tienen que compartir una anécdota que atesoren el corazón algo que de verdad signifique para usted y como a ustedes no se le va a entrar el espíritu de Nereida ustedes van a tener entre entre 30 aquí estoy yo brindando con ponches no entre 30 y un y un minuto para dar de su anécdota por favor eh digo no sé quién empieza cualquiera no importa la mujer es primero la mujer es primero por Dios hoy la igualdad oigan a esta la igualdad de género verdad pero venga acá nos arranque arranque Laura mira no realmente eh para mí la Navidad es familia yo creo que para mucha gente es así y para mí la Navidad tiene un sentido muy especial porque desde pequeña eh con mis abuelos siempre nos juntábamos de noche buena en casa de mis abuelos con mis tíos y mis primos eh somos una familia bastante grande eh quince primos eh los cuatro tíos con sus esposas su esposo y la verdad es que siempre ha sido una noche muy especial porque todos estamos juntos mañana será la primera vez que va a ser una familia va a ser cada uno con su nuestro familiar porque hemos tenido hasta reuniones de ochenta personas los veinticuatro de diciembre en casa de mi mamá pero sí ese recuerdo tan bonito de casa de mis abuelos porque mi tío siempre se disfrazaba o hacía la voz de Santa Claus y todos los primitos nos guardaban en el cuarto de mi abuela porque iba a llegar Santa Claus y la verdad que recordar esa noche me daba mariposita en el estómago de pensar que Santa Claus visitó la casa de mis abuelos y me dejó un regalo eh todavía eso es un sentimiento muy lindo lo siento todos los veinticuatro aunque mis abuelos no están eh pero sí hemos seguido la tradición con nuestros hijos o sea que mañana será la primera noche buena que no continuamos con esa tradición del Santa Claus de llevarlo a una habitación y esconderlo y que Santa viene eh pero sabemos que realmente tenemos que hacerlo por el bien de todos para que el año que viene podamos celebrar el doble o sea que nada de verdad que es familia la Navidad para mí ay ahora Juan y Carlos se pusieron tímidos continuó es muy profundo se pusieron a llorar aquí miren oye es que hay que superar eso eh no 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 la verdad es que es que Laura wow bueno hay que superarlo bueno yo yo voy a voy a hacer mi intervención no tan potente verdad como la de Laura pero en el caso mío eh yo diría que la Navidad es una combinación entre eh un esfuerzo por la gratitud y por pasar balance y previo a que ocurre digamos el encuentro familiar que para mí también es muy importante eh tratamos de de estar digamos todas las familias cercanas y las ampliadas eh suegro cuñado y y suegro de los suegros y todo el que se quiere incluir y una de las cosas que a mí me satisface mucho durante esa esta etapa es ser el mozo de la fiesta eh le le dedico eh ese tiempo y trato aunque resulta agotador verdad pero me preparo físicamente para eso de que nadie se mueva de manera que trato de y no contratamos mozos tampoco el el mozo de la fiesta para la bebida Kelvin nada más en el caso de la comida ya se invita a que a que la gente se sirva autoservicio si así voy controlando también los borrachos y y desde que comenzamos a ver esas expresiones de que de algo hay que morirse yo me encargo Kelvin de irlo de irlo dosificando pero si antes de que ocurra esa actividad eh sobre todo desde tempranas horas hasta en la tarde eh yo trato de de contactar de alguna manera a a todas las personas que que me vienen a la a la mente o que el chat y los celulares me permiten para darle la gracia de alguna manera ya sea con un mensaje o ya sea llamándolo eh es una de las cosas a la que a la que trato de dedicarle tiempo cada año de no dejar de pasar un balance interno y de y de prestar eh gratitud ciertamente este año se añorará esa esa gran convocatoria pero eh trataremos entonces de no fallar en las expresiones de gratitud por cualquier por cualquier vía algo que que disfruto mucho y que ya añoro o disfruté en su momento era que una vez despedidos todos Kelvin de manera formal a los que me leyeron la seña y a los que no que los invitamos a abandonar la casa a una hora prudente eh entonces nosotros nos abocábamos a preparar digamos la experiencia de navidad de nuestro hijo que ya obviamente ya eso caducó porque ya es un un grande de 14 años pero sí para los que no lo sabían yo tengo una colección desde hace muchos años eh de todos los muñecos de Disney en peluche en peluche wow en peluche eh bueno sí porque hay una colección que cuando la tienda de de juguete existía la que más reciente cerró fue Toys R Us Nueva York ¿verdad? eh que la visitaba cada año eh siempre que podía y cuando cerró también fui me senté alante de la tienda a expresarle mi nostalgia entonces en una maleta están todos esos peluches de Pluto de Mimi de Mickey eh bueno está todo y entonces eso lo aprovechamos para inmediatamente despachamos a los invitados a hacer el cero limpiar la casa y entonces preparar la sala con toda esa colección con su mensaje para que eh el ex eh niño Nicolás entonces encontrara eh esa experiencia de Navidad y eso bueno ya esa maleta caducó hace un par de años aunque la forzamos un poco entonces ya ustedes saben si tienen algún pequeño tenemos ese producto ahí bastante seteado eh la verdad que es una experiencia créanme yo trato de ver a quien encuentro porque la vivo como si si fuera mía eh de manera que cuando se abran las casas si necesitan que le alquilemos esos peluches y el concepto a Santa Claus no llego pero eh le podemos armar una sala muy especial eh para dar una sorpresa de manera que nada esa es la Navidad para nosotros reiteramos gratitud y balance de un año bueno oye ya ya está apretada la cosa eh no para mí Navidad eh es Jesús es recordar el nacimiento de Jesús recordar eh unirnos en familia también yo lo que más recuerdo es eso de de ir al al campo allá con con mi abuela con mis familiares con los tíos los primos todos juntos haciendo una gran comida después los platos que van y vienen de la casa de los tíos son esos lindos recuerdos que de verdad quedan en nuestro corazón no por ejemplo hace como tres años no si tres años cuando fuimos recuerdo la el baile que hizo mi hijo con su bisabuela bailaron un merengue imagínense ustedes un niño argentino bailando un merengue con una con una abuela dominicana la verdad que eso todavía lo tenemos grabado ahí y guardado esa anécdota de cómo fue salió de palo igual que el padre o sea no baila pero hizo su mejor esfuerzo y eso también es el sentido de la navidad que puede unir culturas que puede unir diferencias porque creo que a veces uno deja de lado cualquier problema y llega la navidad bueno hay que arreglarse porque el día el 24 no quiero gente con cara no quiero gente enojada entonces y ese papel fundamental por ejemplo en mi caso que ha hecho siempre mi abuela de parte de mi mamá que todavía la tenemos y que cuando yo pienso en navidad pienso en estar allá y estar con ella y con toda la familia así que vamos a cortar ahí para no empezar a llorar bueno y ahí venimos yo no quiero que se pongan a llorar que será lo que más extrañarás en esta navidad pero vamos a hacerlo de manera jocosa yo les voy a decir para iniciar y cómo queremos que lo hagan en mi familia el igual que Laura somos muchos somos más de 20 y pico de primos y ya cada primo tiene también su descendencia veníamos de parte de mi padre eran 10 hermanos algunos ya no están con nosotros y nos juntábamos todos qué pasa el día del 24 había además del tradicional angelito había un show de navidad que las tías mi mamá iniciaba con más de un mes y medio de anticipación armaba un espectáculo como un navidad así y recuerdo que un día una navidad hicimos una representación navideña del nacimiento de Jesús una prima que tiene tres hijos que son bastante dotados al arte ella había hecho el guión y todo se había encargado de buscar la indumentaria y todo eso obviamente sus hijos tenían que tener un papel protagónico y sus hijos eran todos Dios el niño Jesús la Virgen María el ángel y el resto de todos los otros hijos eran los de el pueblo el pueblo y era como y eso lo voy a extrañar porque siempre hacíamos show o este año vamos a cantar y va a haber un concurso de canto era como un navidad idol así mismo y se premiaba se daban premios y esas de las anécdotas o cosas que yo particularmente voy a extrañar hacíamos concursos de baile hacíamos concursos de chistes y hacíamos angelitos que obviamente era un desastre porque los repartíamos con un mes de anticipación y cuando a ti no te gustaba que alguien quien te salió tú hacías mafia entre los chats y entre los primos para ir cambiando entonces si yo tenía ya la imaginación de que me dejaba fulanito de tal al final salía sorprendida porque en el transcurso de ese mes había una mafia terrible que cambiamos los papelitos entre unos y otros y hacíamos muchísimas de estas locuras y ocurrencias la verdad es que sí eso es lo que voy a extrañar esas locuras que hacíamos como familia juntos Laura no quiero que llores porque la idea no es llorar no, no, no tú sabes que es muy parecido a lo que tú dices y de lo que ya comenté lo que más voy a extrañar esa reunión familiar de casi 80 personas que somos en la familia como decía Juan de los añadidos de los suegros de los consuegros o sea todo el que quería ir la puerta estaba abierta y eso los novios los novios las novias los novios las novias amigos amiga no importa era open house pero la verdad es que también recuerdo así como tú dices Lara nosotros hacíamos un angelito que no era entregado con anticipación sino que cuando tú llegabas te daban un número si éramos 40 o 50 pues entonces eran del 1 al 50 entonces si te tocaba el 1 tú eres el primero que coge el angelito todo el mundo llegaba un regalo unisex y lo poníamos en el centro nos sentábamos alrededor entonces lo bueno de ese angelito es que cada quien podía robar o sea un regalo se podía robar hasta dos veces y ahí venían los pleitos porque cuando una gente te cogía un regalo que le gustaba entonces venía otro y se lo quitaba el número que seguía y al final tú te ibas con un regalo totalmente diferente al que tú cogías y la verdad que en eso nos pasábamos hasta las 3 de la mañana o 4 de la mañana y me imagino que ahí hacían los trucos que tú ponías los regalos como yo decía al inicio las cajas grandotas y iban volviendo y volviendo y ponían hasta si eso eso realmente lo voy a extrañar mucho pero yo creo que siempre tenemos que ver el lado positivo de cualquier situación que se nos presente y de verdad que lo que siento es que vamos a estar más cerca del niño Jesús como decía Carlos de su nacimiento porque tenemos que reflexionar interiormente tenemos que ser agradecidos también porque gracias a Dios en nuestra familia no ha habido un tema importante de COVID estamos en salud estamos bien y eso es algo que hay que agradecer y hay que darle muchas gracias a Jesús a Dios y celebrar su nacimiento y que ese nacimiento nazca en nuestros corazones y nos llene de paz y alegría eso es lo más importante que lindo bueno yo voy a extrañar los charamicos que aquí no lo encuentro no lo veo por ningún lado y eran tan tradicionales de mi barrio de ver esos árboles tan creativos que son obviamente de allá de nuestro país de nuestra cultura y después aparte yo por ejemplo no me gustan los angelitos porque tengo malas experiencias justamente por eso porque te regalaban mal tú pensarte un regalo invertir y tú decir pongo tanto a mí una vuelta me dieron un arenque y ya desde ahí yo creo que le agarré mala voluntad al angelito no quiero saber del angelito no, eso no es un angelito eso fue un diablito que te hicieron eso fue un diablito no, después hicimos un locrio con habichuela y tuvo bueno eso tenía un propósito eso tenía un propósito este regalo claro era una misión para sanar el hambre pero no yo creo que cuando uno el tema de las expectativas también que uno genera cuando da un regalo debería también uno aprender que a veces tú no recibes lo mismo que das y creo que ese tipo de intercambio tiene que ver con eso lo que uno espera del otro a cambio de lo que yo di entonces ahí cambia de decir bueno si yo estoy dando algo quizá bueno va a venir por otro lado no por quien yo espero así que para tenerlo en cuenta cuando volvamos a armar los angelitos igual a mí no me anoten rápidamente que Carlos era que los que llevaba buenos regalos y recibía se iba con la chimbota rápidamente antes de cuando cruzar donde Juan yo creo que eso es lo que yo voy a extrañar también el angelito el angelito porque en mi familia siempre se hacía el 31 de diciembre el angelito pero como ya hemos crecido tanto cada quien tiene su esposo tiene sus hijos cada quien va tomando como su rumbo donde va a celebrar en esa ocasión pero eso lo voy a dejar vamos Juan vamos contigo Juan bueno en el caso en el caso nuestro yo creo que siempre vamos a añorar esa gran convocatoria ciertamente y ese open house que decía Laura siempre hay un vecino que parece que se le aburre la casa y entiende que la que el sonido que hay en la de uno es más abundante y tú no sabes cuándo aparece hasta que como en mi caso que tengo que hacer el servicio de mozo me encuentro este nuevo inquilino ahí no sé cómo llegó pero sé quién es y vamos a darle el trato verdad entonces la cantidad de personas porque eso es lo que trae las anécdotas y trae la diversidad de temas y la diversidad de experiencias de cada quien terminando un año y obviamente de eso se se aprende mucho de todo lo que todos hemos pasado y eso lo lo vamos a extrañar vamos a tratar de aprovechar estas plataformas virtuales para ver cómo ponemos una pantalla en la sala y aquellos que no puedan estar lo podamos conectar y tratar de uy me gusta eso me gusta eso de hacerlo lo más posible y vamos a extrañar un caso muy peculiar que es un trío encabezado por un señor que se llama Valoy que siempre lo traíamos no sé cómo apareció Valoy yo sé que apareció una navidad y después todo el mundo consensuó de que tenía que seguir apareciendo a pesar de que Valoy después que iba como por el tercer set se desajustaba debido al mozo debido al mozo segurito que el mozo le daba no se descontrolaba yo lo encontraba en la cocina solo ya dueño de la casa y ya después nostálgico Juan nostálgico en la cocina recordando después de ese tercer set en adelante era cualquier cosa y siempre se concluía ahí como al borde del cierre de que Valoy no volvía porque la navidad que viene no viene no viene el año que viene pero cuando se armaba otra vez la navidad parece que el performance de Valoy de los de los primeros dos sets era superior y entonces ah bueno la gente que quiere la como es y bueno Valoy repite este año la verdad que no sé cómo vamos a hacer con Valoy pero es una de las cosas que vamos vamos a extrañar mucho invítenlo por Zoom invítenlo yo estoy malo como como Valoy yo yo misma iba a Valoy la radio donde lo encontramos Kelvin en qué condiciones el primer invitado el año que viene va a ser Valoy oye pero hasta hasta yo lo quiero invitar ya le quiero invitar al programa Valoy no es mascarilla no es mascarilla Kelvin que hay que ponerle a Valoy es un bozal ay 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 mire señores de verdad que esto está bueno yo nunca me imaginé mire yo estoy llorando de risa y eso muy pocas veces me ha pasado porque nunca me imaginé la historia de Valoy Valoy es un programa Juan se lo trae Kelvin ya todos queremos conocer a Valoy pero es muy típico es un personaje muy dominicano yo creo que Valoy está representado en algunos tíos algunos primos algunos compadres que se meten sin invitarlo y después esa parte se adueñó de la casa es muy típica o sea hay gente que tú lo sientes en un lugar y de repente está en la nevera buscando cosas que no se le perdió y tú dices pero venga acá eso no pasa en Argentina eso no pasa en Argentina no no aquí no aquí no eso nada más pasa aquí en República Dominicana señores pónganse bonitos todos vamos a sonreír que vamos a hacer un screenshot para la cámara vamos a reír saca tu sonrisa Chris Mayday Víctor que tú vas a estar en el próximo bloque también abre tu cámara y vamos a reírnos todos Nere reámonos reámonos para esta foto miren a la cámara no miren aquí a los cuadritos miren a la cámara para esta foto ya listo señores agradecerle a Juan Pumar que nos ha hecho este día cuánto debe de venir debe de venir más en ese mundo aquí al programa Juan Carlos que Carlos va a celebrar su cumpleaños ahora te invitamos a que si quieres continuar con nosotros sigas aquí con las otras dinámicas que vamos a tener vamos a estar hablando con Víctor sobre su introducción al mundo musical y también Víctor te tocará responder algunas preguntas de Navidad tú eres bien jovencito pero te tocará responder algunas preguntas de Navidad vamos a hacer una pausa ya regresamos Feliz Navidad a todos Felicidades gracias Feliz Navidad cuídense tchau perdón x Gracias por ver el video.